Iniciar rápidamente esta segunda hora de noticias con una entrevista interesante. Atención, preste mucha atención a la redundancia de los jóvenes porque ProInnovate, a través del Ministerio de la Producción, se realizará, se destinará fondos de 150 mil soles. ¿Para qué? Para proyectos innovadores. Para ello y todos los detalles se conecta con nosotros de manera virtual la licenciada Ana Lucía Jara, quien es especialista de Innovate. Ana Lucía, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenidos a TV Noticias. Hola, Jonathan. ¿Cómo estás? Buenos días. Gracias por el espacio. Efectivamente, estamos con Comunicatura Abierta, así que voy a contarles un poquito más de eso. Correcto. En primer lugar, ¿a cuántas personas vas a beneficiar este programa? Muy buena pregunta. De hecho, estamos con la Comunicatura Abierta Startup Perú y Startup Perú Cambio Climático. Entre las dos categorías tenemos hasta 150 cupos para poder pintarles capital semilla, ¿no? Correcto. Ahora, coméntanos un poquito sobre este programa. ¿De qué se trata? Claro que sí. Startup Perú, de hecho, es un programa que ya viene siendo lanzado de todas veces en diferentes años. Estamos en su onceada generación. Y lo que busca es identificar emprendedores innovadores que estén en etapa de idea de la primera categoría, poder darles un capital semilla de 60.000 soles y empresas jóvenes que dan ventas para optar por un capital de 140.000 en este caso. Entonces, son dos categorías. Pueden postular a cualquiera. De hecho, la primera solamente les pedimos su DNI y que vienen de tener esta idea con un producto mínimo viable que tenga atracción. No les pedimos la empresa aperturada todavía, ni tampoco les pedimos ventas mínimas. Entonces, solamente les pedimos la idea contra acción y con esto ya pueden postular y optar por ese capital, ¿no? Correcto. Ahora, ¿hay fechas para la postulación de este programa? Coméntenos, por favor, los detalles. Sí. Acá, invitarlos a todos a que vean nuestra página web. Ahí pueden encontrar documentos de ayuda y asesoría también para su participación. Está el documento más importante que son las bases. Deben leerlas y revisarlas bien para poder ver si cumplen con los criterios que estamos buscando y los requisitos de elegibilidad al concurso. Luego tienen un botón de siempre en todas las landings de los concursos de postula aquí. Este postula aquí te va a derivar a un sistema en línea en el cual vas a crear tu usuario, vas a crear tu formulario de postulación. Hasta el 20 de noviembre tienen para crear este formulario. Y hasta el 26 de noviembre para poder enviarlo completado al 100%. Esto, recuerden que es el único canal de postulación, es el único medio, es gratuito. Pueden optar por crear su formulario ya, inmediatamente. Y irlo completando a lo largo de estos tiempos, estos días que todavía nos queda para poder enviarlo. Correcto. Ahora, ustedes han podido dar a conocer cuatro modalidades de postulación. ¿Cuáles son estos? Sí, como te comentaba, Sarta Perú, su categoría regular está abriendo la onceava generación y Sarta Perú Cambio Climático en su segunda generación. Ambas tienen las dos categorías, emprendedores innovadores para personas con una idea y emprendedores dinámicos para empresas muy jóvenes que tienen entre uno a cinco años. Entonces son cuatro categorías, dos para Sarta Perú 11G, dos para Sarta Perú Cambio Climático. Ahora, y para revisar estas bases, ¿a dónde pueden ingresar? Es que es importante mencionarlo, Ana Lucía. Claro que sí. De hecho, lo primero que tienen que hacer es revisar bien la información que les comentaba y ver con cuál ustedes se alinean más, ver con cuál convocatoria a ustedes les convendría postular. Y de acuerdo a eso, hacer su postulación. Pueden hacerlo todo vía web, sataperu.proinnovate.gov.pe o Perú, me parece que la de Cambio Climático es cambiosclimático.proinnovate.gov.pe Ahí pueden postular también, recomiendo que sigan nuestras redes sociales, ahí estamos haciendo constantemente eventos, charlas de asesoría, talleres también, webinars de cómo postular. Entonces, ahí estamos también brindando, asumiendo consultas principalmente, dando cualquier tipo de apoyo. Claro. Ahora, tengo entendido que este programa empieza en el 2015, entonces hasta la actualidad, ¿cuántos proyectos de innovación se viene atendiendo en el país? De hecho, Proinnovate, así está mi programa de emisiones de la producción, tiene diferentes carteras. Ahí sí, te puedo hablar de cada una, Jonathan, bastante, pero para enfocarnos, la cartera de emprendimiento es bajo la cual está Startup Perú, pero también tenemos cartera de innovación, cartera de desarrollo productivo y una cartera también de actores del ecosistema. Entonces, Startup Perú está en la primera, como te comentaba, y a la fecha, que ha beneficiado a más de 900 proyectos emprendedores innovadores. Correcto. Ahora, ¿podrías dar a conocer, por favor, y para que la población pueda conocer un poquito más también, si es que en el Perú hay casos de éxito justamente en este programa de Proinnovate? Por supuesto que sí, el ecosistema de emprendimiento peruano es joven, si bien es cierto, hay todavía pocos actores, pero lo que esperamos, lo que queremos hacer es que cada vez salgan más Startups, que valgan más, que sean reconocidas a nivel internacional. Actualmente sí hay Startups reconocidas que han sido incluso compradas, adquiridas, o han tenido fusión con corporativos, con fondos de inversión internacionales. Varios son los casos, pueden revisar a Rexty, a Plicazos de Cámite, actualmente también Join us, que fue adquirida. Entonces, tenemos casos de éxito, todos, felizmente han pasado por nuestros fondos concursables, casi la mayoría, sino que todos han levantado un capital de Proinnovate. Sí creemos que podemos sumar al camino, al éxito de los emprendedores, queremos justamente disminuir el riesgo que consta y que lleva el emprender. Entonces, para eso estamos, para poder apoyarnos. Correcto. Ana Lucía, por favor, haz la invitación final para que aquellas personas interesadas en este programa puedan ser parte de ella. Claro que sí, gracias Jonathan también por el espacio nuevamente. Invito a todos a postular a Startup Perú, es una convocatoria que está abierta hasta el 26 de noviembre, gratis. Recuerden, pueden también abrir su formulario y convocar o contactar a incubadoras para que los puedan apoyar. Hay un auditorio en la página web para que puedan escribir. Y nada, esperamos recibir su postulación y que incluso tengan los buenos resultados y poder ganar y levantar este capital. Gracias Ana Lucía por la información brindada a través de este medio de comunicación, sin duda, a formar parte de este programa. Muchísimas gracias, estuvo con nosotros la especialista de Proinnovate del Ministerio de la Producción.